Música Hola pues, estamos aquí en el... ...en el final del estado Si no saben que es lo que es, yo les voy a dar una breve explicación Aquí Valle es el instituto el que se encarga de organizar todo, todo, todo este pedo, todo este desmante Y cuando se cierran las elecciones a las 6 de la tarde Pues este instituto es como encargado de ver Todo lo relacionado con el cuento de los votos, digo, aquí no se cuentan todos, se distribuye el cuento de los votos en diferentes lugares, ¿no? Pero aquí es como, lo encargado es lo esencial, vaya Es el cerebro tras de todo este desmante Se encuentra el boulevard Atlixco entre la KK Goose 21 y 23 21 y 23 Poniente Poniente Pues tienen duda, tal vez pueden venir acá, acercarse y pues preguntar, no sé si tienen alguna duda Música Música